En un diálogo con el periodista y escritor chileno argentino Cristian Alarcón, el escritor español Jorge Carrión analizó los cambios culturales que permitieron que exista una primera generación masculina que se hace cargo del cuidado de los hijos y que entendió que la paternidad no compite con la literatura. Crónicas que ensayan, ensayos que narran, fue el título de la charla realizada en el Centro Cultural Kirchner en el que ambos autores hablaron sobre la no ficción, la escritura y el papel de los hombres en medio del avance de las luchas feministas a nivel internacional. En el encuentro organizado por el festival basado en hechos reales y la revista Amfibia, Carrión explicó lo que le cuesta dejar a sus dos hijos en Barcelona cuando viaja por trabajo, como ahora que vino a Montevideo y Buenos Aires para presentar su más reciente obra, Barcelona, Libro de los Pasajes. El escritor afirmó que pertenece a esa nueva generación de padres que cambian pañales, que han cuidado a los chicos de noche y los han alimentado con biberones aunque reconoció que enfrentó conflictos. Carrión respondió que al machismo también se debe que durante el siglo pasado se haya construido una tradición tan fuerte de librerías, ya que en esos espacios las mujeres encontraron el lugar que no podían ocupar en la literatura. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.